En la Asociación Chilena de Seguridad, abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a la comunidad. Oye, y si me sigues doyendo la rodilla dos semanas después de la pichanga, ¿igual me puedo atender la H? ¡Sí, puedes! Ponemos a disposición de pacientes Fonasa e Isapre un equipo médico multidisciplinario. Serás atendido por médicos generales, quienes apoyados por traumatólogos y kinesiólogos, te entregarán un tratamiento integral. Toda la experiencia en traumatología del equipo médico de la H. Ahora para ti y tu familia. ¡Gracias!